Nos vimos hasta volando, digamos, hace unos años y está bueno igual recordarlo y, bueno, que la gente lo tenga presente. También que la gente no se desespere, porque, bueno, muchas veces pasa, los clientes, digamos, que están en el estudio, ya en noviembre piensan, che, se viene la feria, se viene la feria. Nosotros ya lo venimos pensando y lo venimos trabajando. Y, bueno, esta semanita, que además es más corta, porque hasta el jueves va a haber actividad judicial. Hay azueto, digamos, el viernes. Entonces, bueno, básicamente estamos viajando a Santa Fe todos los días para que puedan salir las últimas cosas. Pero, bueno, en realidad, digamos, a ver, la feria, digamos, como tal, la edad, digamos, la dicta, digamos, lo que es la Corte, la Corte Suprema de la Provincia, y siempre es todo el mes de enero. Y también hay feria invernal, digamos, en la época de vacaciones. Justamente ellos hacen, digamos... 15 días. Exacto, toman los mismos 15 días, más que nada para, justamente pensando en realidad en los empleados judiciales, que sus hijos van a estar de vacaciones, entonces también les dan vacaciones a ellos. Esa feria se puede quitar, por ejemplo, en la época de la pandemia hubo ahí una consideración, porque ya hubo, o sea, no hubo actividad judicial mucho tiempo por la pandemia, se había acotado ahí, pero si no, habitualmente, como todo derecho, digamos, una vez que es adquirido, después ya como lo quitan más y se mantiene. Así que, bueno, es un periodo, digamos, donde no, como te digo, no va a haber actividad judicial. ¿No va a haber actividad judicial? ¿Se entiende que no hay fallos judiciales? Claro, en realidad lo que no va a haber, digamos, es tribunales. Como tal, en principio, en línea general, no está abierto. ¿Esto qué significa? Si ustedes pasan, digamos, por calle San Jerónimo al 1500, va a haber gente, porque la oficina de certificaciones hay, o sea, va a estar trabajando. Hay algunas cuestiones que se mueven, pero muy acotado. ¿Qué es lo que pasa? A ver, hay derechos inevitables y urgentes que la gente sí o sí necesite. Vos no podés decirle a la gente, bueno, por un mes no tengas problemas, porque los problemas están. Entonces, ¿qué pasa? Algunas cosas, medidas cautelares, amparos, algunos derechos muy urgentes, por lo general, derechos alimentarios, digamos, que no pueden esperar. Lo que hacemos los abogados es pedir lo que se llama habilitación de feria. ¿Qué significa? Una vez que entrás a la feria, vos vas al juez que está de turno, y le decís, mire, señor juez, esta causa es netamente importante, sí o sí se tiene que resolver ahora, y te pueden habilitar la feria o no. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente, digamos, la justicia viene muy rezagada, en general. La gente, digamos, que tiene trámites lo puede ver. Las cosas demoran. Cualquier trámite mínimo para presentar algo son 5 días que vos lo presentás, 5 días que te responden, sí. Y va sumando plazo. Entonces, realmente, tiene que ser algo demasiado urgente como para que te habiliten a feria, porque en realidad son 4 semanas y después vuelve la actividad, digamos. Eso es lo que pasa, y por eso también uno desde acá le dice a la gente, bueno, vengan con el problema y no esperen a último momento. Que a veces pasa que la gente espera a último momento y si no lo esperes es porque mira que demora. Bien. Aldana, cuando hablamos de que los fallos, bueno, o en ese tiempo no salen o están en este tiempo de ferias, hablamos del juzgado civil comercial o también penal, que digo, hay causas urgentes. Claro, no, todo lo que es causas penales, siempre, como te digo, los juzgados, digamos, en todos los fueros, se llaman fueros, digamos, judiciales, en todos los fueros siempre hay guardias mínimas. Siempre hay alguna actividad. Por eso te digo, digamos, que ahí tenés ante el juez de feria para pedirle esta habilitación cuando se considere oportuno. Pero en la parte penal siempre hay movimiento. O sea, esa, porque bueno, justamente es la excepción, digamos, a la regla judicial. Por lo general, siempre, digamos, los juzgados, incluso nos pasó nosotros en pandemia, muchas cuestiones sucesorias, te decían, bueno, pero puede esperar. Y a veces, no, no, no puede esperar porque, qué sé yo, mi cliente está enfermo o hay una cuestión, pero te dicen, no, no, eso no habilita. Entonces, bueno, cuestiones civiles y comerciales son las que menos movimiento van a tener. Esas van a estar frenadas. Las otras, por sentido común, sí tienen excepciones. Es que algunas, claro, que es, por ejemplo, un acuerdo de cuota alimentaria urgente, digamos, donde no se está pasando y, bueno, no le puede decir, bueno, no, menor, usted no come dinero. Son cuestiones, digamos, que sí tienen asidero, digamos, de una habilitación. Pasa que tiene que estar refundamentado. Bueno, te dan una excepción, pero es complicado. Por eso, en realidad, nosotros acá del estudio y, en su mayoría, muchos colegas, no se toman la feria, digamos. A ver, uno por ahí no va a estar en el estudio, como en el mismo horario que está habitualmente, pero estamos en movimiento igual porque, justamente, preparamos todo para que febrero arranque. O sea, el primer día abril de febrero ya presentamos todo, movemos todo. Bien, imagino que también es un tiempo de ustedes para adelantar algunos trámites atrasados. Claro, tal cual, por eso. Por ahí, incluso este año pasó, que no ha pasado otros años, de gente que ya en diciembre viene con trámites como para ya iniciar. Y decir, bueno, mira, pero no llegamos ahora por una cuestión de que los juzgados, lo que hacen los juzgados, que por ahí hacen todos cuando son por entrar de vacaciones, es liberar todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo fui justo ayer, la mesa de entrada, o sea, vos vas a la oficina, te atienden en la mesa de entrada, estaba repleta de expedientes, que era el expediente que tienen guardado hace meses, y que, bueno, salen todos y ellos no quieren, se dice salen todos porque están todos en la oficina del secre, o del secretario, digamos, o del decretante, no quieren que nada quede ahí. Y nos insultan un poco los abogados que metemos cosas nuevas cuando faltan tres o cuatro días, pero, a ver, es la tarea nuestra, digamos, mover los expedientes a los clientes. Pero, bueno, en esta fecha lo que hacemos, ya con Francisco nos estuvimos acomodando quién va a venir la primera semana, quién va a venir la segunda, para dividirnos un poco, porque sí, uno trata también de descansar un poco la cabeza para poder activar todo febrero, porque ya nos fijaron fecha, imagínate que tengo una fecha fijada para mayo del año que viene, o sea, los juzgados ya van fijando unas cosas, y bueno, lo que sí, para que también la gente sepa, lo que es administración, digamos, ejecutiva, sigue trabajando. Audiencias del Ministerio de Trabajo se siguen haciendo, cuestiones en ANSES, jubilaciones, se siguen haciendo, entonces, bueno, tenemos causas al estilo que requieren, digamos, de una atención, entonces, bueno, nos estuvimos dividiendo un poco las tareas y ya preparándonos de cara al año que viene para poder presentar, digamos, las sucesiones que ya nos trajeron y algunas cuestiones de familia que tienen un tiempo que pueden esperar, digamos, nos dijeron, bueno, arranquemos en febrero, ya estamos trabajando para presentar todo ahí, ¿no? Muy bien.